Yo te pongo flamenquito, tú me pones rock and roll No pienses en tu vergüenza, de esa ya me encargo yo Me cantas en inglés, yo no entiendo el por qué Y entonces me descubres mil cosas que yo no sé Y tú te vas conectando, surfeamos la misma bola Vamos a tener que aprovecharlo Ya no hace falta pensar, solo déjate llevar El sol brilla sin más, tú no te sientes a esperar En la playa con amigos, mil canciones volarán Caminemos juntos, el camino solo se hará Chin-chan, solo se hará Chin-chan, solo se hará Chin-chan Tú me enseñas el mungo, el son de mi reggaeton La pureza está en la mezcla y si no, lo digo yo Del pueblo en la ciudad, del campo hacia el mar Contra cordes y una palma, lo demás ya llegará Y tú te vas conectando Surfeamos la misma bola, vamos a tener que aprovecharlo Ya no hace falta pensar, solo déjate llevar El sol brilla sin más, tú no te sientes a esperar En la playa con amigos, mil canciones volarán Caminemos juntos, el camino solo se hará Chin-chan, solo se hará Chin-chan, solo se hará Chin-chan Y cuando estés perdido, en esta vida loca Sienta tu corazón, que ese nunca se equivoca Escribiendo el destino, nosotros decidimos Nada es casualidad Ya no hace falta pensar, solo déjate llevar El sol brilla sin más, tú no te sientes a esperar En la playa con amigos, mil canciones volarán Caminemos juntos, el camino solo se hará Chin-chan, solo se hará Chin-chan Chin-chan Solo se hará Chin-chan Caminemos, caminemos Mi Chat-chan Si Sí, sí, sí